Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va a mi casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va a mi casa, triste me pongo Nada más que me gusta la comida, la gente cocina Nada más que me gusta el café, el que ella me duela Nada más que me gusta la comida, la gente cocina Nada más que me gusta el café, el que ella me duela Esa negra linda, que me chomila Esa negra linda, que me chomila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias.